Así llegó nuestra representante de Santander, lista para afrontar el Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena, en esta edición que conmemora sus 90 años de historia. Kimberly Valle Amariz, quien es de Barranca Bermeja, ya se encuentra en la ciudad amurallada para vivir esta experiencia única con la que también honra la tradición y el talento santandereano en un escenario nacional de renombre. Kimberly es una mujer de gran carisma y belleza, es estudiante de comunicación social de la Unipaz y tiene trayectoria en el modelaje. Reconocida por su tenacidad y gran espíritu emprendedor en Barranca Bermeja, Kimberly espera conquistar al jurado del certamen. Con su formación académica y su compromiso, busca llevar un mensaje positivo y de esperanza que refleje el espíritu luchador de Santander. Su pasión por la comunicación social y el deseo de dejar una huella en el certamen son su principal motivación en este camino hacia la corona nacional. Con gran orgullo y amor por su tierra, esta hermosa barranqueña Kimberly Valle espera el apoyo incondicional de su departamento. Desde Enlace Televisión le deseamos éxito en esta competencia en la que sabemos demostrará que la belleza de su región trasciende, representando también los valores, la identidad y el carácter santandereano en cada paso quedará en Cartagena.